Bueno, parece que estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Horacio Roberi. Horacio, ¿dónde estás? Se ha ido amigo Daniel, como es de usted, saludos a usted y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias Horacio, muchas gracias. Ahí vi que te estabas peleando con una de Radio del Plata el otro día. Y sí, porque los periodistas siempre caen en lugares comunes y creen que con los empresarios que pagan impuestos con eso para Antonio, en realidad pagan una mínima parte, no pagan en forma proporcional a la ganancia que tienen y eso les permite fugar capitales sistemáticamente. Lo han hecho en mayor o menor medida con todos los gobiernos, pero con el gobierno de Macri, con este gobierno ya no tiene límites, es alevoso. Es alevoso lo que están fugando, no declaran en sus balances. En el caso más concreto que tomé fue las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos. 24.769 millones de dólares. Aparece, por ejemplo, la primera telefónica argentina, que es Movistar, compró 1.248 millones de dólares. La segunda es Campanella, compró 903 millones de dólares y siguen así. Ninguna, pero ninguna de las 100, y esta aerolínea es argentina, ninguna de las 100 puede mostrar en su balance de dónde sacaron los recursos para comprar las millonadas de dólares que compraron. Horacio, primera pregunta que te voy a hacer. Mirá, acá vos publicás un cuadro de la deuda con el FMI, que todos sabemos que en el año 2018 se contrajo un préstamo de los cuales efectivamente ingresaron 45.000 millones de dólares de Argentina. Pero, de acuerdo a este cuadro, hice la suma y da, bueno, redondeando ahí, no falta nada, 100.000 millones de dólares que le vamos a pagar finalizado el año 2034. O sea que en 16 años vamos a pagar más del doble. Yo la pregunta que te digo, que te hago, es que nos digas a nosotros y a la audiencia cuál es la tasa de interés que paga hoy o ayer la Reserva Federal y cuál es la tasa de interés que nos cobran por la deuda. Bueno, la tasa de la Reserva Federal aumentó en 0,75 puntos. O sea, ahora está a 2,25 puntos la tasa. ¿2,25 después de haber? Sí, la tasa de referencia de Estados Unidos. ¿2,25 después de haber aumentado? Porque el otro día aumentó 0,25 también. Claro, el 6 de mayo había aumentado 0,25. Estaba a 1,25 y ahora la llevaron en conecto a los movimientos, la llevaron a 2,25% anual en dólares. Ahora, yo te digo, esa suba en las millonarias de dólares que se mueven en el mundo ha significado un cimbronazo. La caída de la criptomoneda tiene que ver directamente con esa suba de la tasa de interés en Estados Unidos porque ellos le llaman la vuelta a la calidad. Nosotros también vamos a sufrir el cimbronazo de que capitales de acá van a preferir desarmar posiciones en Argentina e irse a los Estados Unidos. Esto es como medio inevitable. ¿Y cuánto es el interés que nos cobran a nosotros por el Fondo Monetario Internacional? 6% anual. Pero ojo que no es fijo. Esta suba de tasa puede... El acuerdo había sido para este año una tasa del 6% anual. Pero decía claramente que si la tasa de referencia de Estados Unidos bajaba, no es que hasta el 2023. Hoy por hoy es el 6% anual en dólares. Ahora, vos fíjate que el riesgo de países en Argentina superó los ni sin punto. Quiere decir que si nadie nos presta. Pero si alguien nos presta en dólares, nos cobraría una tasa de interés del 21% anual en dólares. 21% anual. Recordemos que Cavallo, cuando hizo el canje el 4 de junio del 2001, había aceptado tasa del 14 al 16% anual en dólares. Y era una barbaridad. Y es una barbaridad. Si no tomamos crédito en dólares, repito, es el riesgo de país que el JP Morgan dice que Argentina, si tiene que tomar riesgo en dólares, hay que poner una tasa del 21% anual en dólares. Pero por esa barbaridad no tomamos crédito. Por eso tenemos que financiarnos con crédito en el mercado local, en pesos. O sea, volviendo a lo que te preguntaba, cuando nosotros acordamos con el FMI el pago de su deuda, la tasa de la Reserva Federal era 1,25 y nosotros acordábamos pagarle el 6%. Exacto. Si vos me dijeras 1,25 y nosotros le pagamos 1,40, creo que se llama el exprés que hay en todos lados, decís, bueno, 1,40, pero 6%. Bueno, nos están afanando. De todos lados nos afanan con el precio, pero nos afanan con los intereses. Seguro. En realidad, el mayor escándalo, el interés es a de vos, es interés de alto riesgo. La Argentina es el principal deudor con el FMI. La tasa de alto riesgo. Pero en realidad el problema, como vos y yo sabemos y queremos decir a la audiencia, es que es una estafa. O sea, que no es una deuda que benefició al Estado argentino. Por una deuda, ya estamos diciendo, 100 empresas compramos 24.769 millones de dólares. La deuda como vino se fugó. O se utilizó para pagarle a los fondos Weitrex, que se le pagó casi 9.000 millones de dólares. Y la otra gran parte se fugó. Fugaron capitales. Y lo que hay que hacer es investigar a dónde se fue ese capital, porque no puede desaparecer con muerte de magia, 86.200 millones de dólares en cuatro años. No puede desaparecer. Tiene que estar en un lado. Esto es lo que se está exigiendo. Y el Congreso de la Nación está tratando un proyecto del Senador Parrilli, que fue aprobado en... Ya tiene media sanción del Senador de la Nación, que pide casamente investigar a dónde se fue esa deuda. Bien. Vamos a hacer tipo escuela secundaria. ¿Por qué el Banco Central, creo que es, por qué emite bonos o títulos de deuda? ¿Por qué necesita emitir esos bonos? Bueno, son las famosas Lelic y Notalic, que ya perdieron cualquier tipo de dimensión. Suman 3,5 billones de pesos. Es en pesos, pero es 3,5 billones de pesos. Si volvís por 128 pesos con 19, que fue como cerró el tipo de cambio vendido, el tipo de cambio oficial, eso te da alrededor de más o menos unos... Y estamos hablando de... Si fuera en dólares, es unos... Y deben ser 25.000 millones de dólares. Es en pesos. Es en pesos. Unos 25.000 millones de dólares. Es una realidad. Ya no tiene límite lo que están tomando. Y esta plata que coloca el Banco Central, no la coloca para financiar nada. Lo hacen a base para sacar plata de circulación. O sea, están sacando plata del sistema financiero legal. Ah, eso es lo que te preguntaba. Lo emite para sacar... Porque acá, a ver, si yo entendí bien. Vos decís que en el presupuesto 2020, el 60% lo financió el Banco Central, y el 40% se financió con bonos. Con bonos, pero colocados por el Tesoro, que son los LESER, los LESER letras de ECHER, es el coeficiente de estabilización de referencia, que es, por ejemplo, en mayo dio 5,1 el IPC. Se divide por 31 días, que tuvo mayo, y eso te da un índice. Ese índice es el ajuste que hace el LESER y el boncer. El LESER es una letra de corto plazo, y el bono puede ser hasta... Por ejemplo, fíjate que ahora se está tratando, por DNU, la ampliación del presupuesto. Están extendiendo un bono que vence ahora en octubre, y no lo pueden pagar, que es un bono que tuvo 10 años, ajustado por ser también 10 años en pesos, y ahora van a cambiar una serie de octavas, ahora van a cambiar PR15, se llaman en la red, en la sigla de ellos, PR15, que vence en octubre, y lo van a cambiar, ya está el autorizado por el DNU, lo van a cambiar por una serie de décimas, para extender el pago otros 10 años más. O sea, son títulos que pueden ser de corto a lo largo, pero son todos títulos de deuda, el tesoro, en pesos, la gran mayoría ajustado por inflación, que es el SAR, o también por dólar Lincoln, que es en pesos, pero se ajusta por el dólar oficial. Y eso ya tiene un valor armante, porque ya suma el stock, al mes de mayo, ya es el 10,6% del PBI, o sea, unos 44... ¿Cuál es el bono? ¿Todos los bonos, o los bonos del tesoro? Los bonos del tesoro. Es en pesos, pero suma 44.400 millones de dólares. Es en pesos, pero suma 44.400 millones de dólares. Entonces acá, estamos teniendo, como no podemos financiar más fuera, que fue tu primera pregunta, porque la tasa es complicatoria, del capital argentino, se tiene que financiar en pesos, en el mercado local, y ya sumo al stock, a mayo, al último día de mayo, 10,6% del PBI, lo dice el tesoro de la nación, 10,6% del PBI, unos 44.400 millones de dólares. Es en pesos, pero equivalente a 44.400 millones de dólares. Y más allá de los números, pero que son enormes, enormes comparados con el Producto Bruto de la economía argentina, ¿hasta cuándo se pueden emitir tantos bonos del Banco Central, que son las LELIC, para nombrar uno, y bonos del tesoro, que son estos otros? ¿Hasta cuándo el Estado argentino tanto Tesoro como Banco Central pueden emitir? Mirá, están los dos sobreendeudados, tanto el Tesoro como Banco Central están sobreendeudados, y encima con la potencialidad de que, como se ajusta por inflación, la inflación te hace subir la tasa de interés. La semana que te ha ocurrido, el director del Banco Central tuvo que aumentar la tasa de interés de referencia, que es la que le paga, lo de DIC, sube la tasa de interés porque sube la inflación. Y la inflación no sube, eso hace que se ajusten los bonos colocados a tasa inflacionaria. Entonces, ellos cobran, por ejemplo, el bonzer, esta serie que venció, la serie octava, cobraba una tasa de interés casi 14% de interés anual por encima de la ajuste de precios. Vos tenés una ajuste de precios del 70% más un 14% del pleno de interés. Es una barbaridad, es una bomba de tiempo. Es imposible pagarlo. Y yo lo que te quiero pedir, Daniel, es que veamos que los mismos que tienen los bonzer, porque tiene un ciudadano a pie, poné el que compre un lezar. ¿Qué pondrá? Mil pesos, diez mil pesos. No puede poner más. En cambio, los que compran millones, como son, son títulos que cuando se emiten son de millones y millones de pesos. Los que compran millones son las grandes empresas que tienen liquidez, los duelen de esas grandes empresas y los que aún compran el liquido, y Notalix son los bancos. Entonces, nosotros acá tenemos una identidad, es menos del 1% de la población, menos del 1% de la población los que compran los bonzer, los lezar, la dollar liqu, los distintos tipos de deuda del Tesoro de la Nación, y son los grandes bancos los que compran la Lelic y la Notalix. Acá estamos en un serio problema que una minoría vive de rentas y el país no va a poder pagar, como bien está diciendo vos, esta suma, ya lo ves, en el presupuesto 20-22 tienen que cambiarle el PR-15 que es el bono que vence ahora el 4 de octubre, tienen que cambiar por este otro bono a 10 años que es la serie décima del mismo tipo de bono. Tienen que cambiar bono por bono hasta que llega un momento dado que lo dicen no, nosotros no queremos más esto y nos pasamos a dólares y ya el monto ya es enorme. Ya estamos hablando de 44.400 millones de dólares en el caso de los bonos del Estado, estamos hablando de más de 25.000 millones de dólares en el caso del Banco Central, o sea, ya toman magnitudes enormes, dimensiones enormes que se ajustan y va a ser un momento dado que no se va a poder pagar. Ya estamos en un límite, el tablero ya marca amarillo pasando rojo. O sea que si vamos a suponer hay alguna sospecha de alguna inestabilidad y los bancos que son los tenedores de bonos deciden pasarse al dólar explota todo. Ese es el rey. Ellos tienen, ellos por tener esa patente de costos, o sea, los bancos, el total de los bancos son 85 bancos de los cuales solamente 13 son oficiales, captan a la última fecha que tengo el dato, el 7 de junio, más de 12 billones de pesos de depositores. Los depositantes lo que tienen ahorro es el chiquitaje, el público, porque los grandes compran estos títulos públicos, hoy los bancos compran Lelic y Notalic. El público, los chicos que tienen uno de ahorro ponen a plazo pico porque está en el plazo pico que les llama aquel dólar. En los dos años del gobierno de Alberto Fernández creció más el plazo pico que el dólar. Entonces ponen en plazo pico y son 12 billones de pesos. O sea, si fuera, es en pesos, pero si fuera en dólares serían casi 100.000 millones de dólares. Esa magnitud es lo que santaje a ellos. Si no les paga la tasa que ellos quieren, le dicen a su depositante. Bueno, señores, llegó la hora de pasarse al dólar y la corrida puede ser, como ha sido tantas veces, puede ser desastrosa para el gobierno argentino. Bueno, estamos complicados, Horacio, estamos complicados. Y vos, hablando un poco de política, ¿se ve alguna perspectiva en el campo popular de que emerja algo distinto a esta economía que tanto Macri como Fernández están sosteniendo? Mirá, hay pequeños hechos, pequeñas organizaciones, recién se están como comenzando a abrir los ojos de que este gobierno no nos lleva a ningún lado, pese a que hay más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, que demuestra que este gobierno no nos lleva a ningún lado. Pero recién son atisbos, yo lo que veo claramente es una gran debida. La fortaleza de ellos es la debida nuestra, la debida nuestra de poder organizarnos, de poder reclamar, se reclaman temas puntuales, por ejemplo, la soberanía y el río de Paraná y está muy bien, se va a marchar el 24 a la vuelta de Comercio Rosario porque ese es otro negocio inescrupuloso de los que administran nuestros ríos, nuestros ríos de Paraná. No sabemos ni lo que entra ni lo que sale. Bueno, son pequeños brotes, pero no veo un grado de organización ni un grado de conciencia social que enfrente a este gobierno. Se toma a este gobierno como mal menor y es un error, este gobierno no ha cumplido lo que el FMI quiere que nosotros cumplamos. No investiga la deuda y encima la estamos pagando. Las menores jubilaciones, la menor obra pública, los menores gastos en educación, etcétera, etcétera, reflejan que estamos pagando. Todo esto se hace para pagar la deuda porque los intereses corren como la como la tarifa del reloj de un tarzista. Aumento más a los días vos tenés que seguir pagando los intereses. Horacio, amigo Horacio Robelli, muy claro, a mí me quedó bastante claro, espero que a la audiencia también, por eso que soy medio hincha con las preguntas, pero bueno, los que no somos economistas de profesión nos perdemos un poco con tanto número, yo en el caso de los números no, pero los nombres sí me pierden un poco, pero bueno, ya aprendí que hay dos tipos de bonos y todo el desastre este que está haciendo Fernández continuando la política de Macri. y es un negocio solamente para las mismas empresas que fueron, porque los mismos que fugaron, los mismos que compraron dólares en la época de Cambiemos, son las mismas, esas mismas empresas son las que tienen la gran mayoría de estos bonos del Tesoro de la Nación. Bueno, Horacio, siendo las 15 y 3 minutos, te saludamos y como siempre estamos al habla y contactándote para que nos aclare todas estas cuestiones de la economía y de la política argentina. Muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad de salir en tu programa y hay que seguir luzando, que siga abriendo los ojos y siga abriendo que como estamos, lo único que estamos haciendo es ser funcional al poder económico que no quieren que se desnombre, no quieren aparecer y que son los que se benefician. Bueno, un fuerte abrazo para Horacio.